El principal problema grave que tiene la sociedad actual, los jóvenes, que es que enseguida piensan en el corto plazo, sobrevaloran muchísimo lo que pueden hacer en el corto plazo e infravaloran muchísimo lo que te puede cambiar la vida en el medio plazo. Lo más importante que te va a llevar a una vida mucho mejor es hacer cualquier cosa en cualquier dirección, porque te va a poner en movimiento. Y cuando te pones en la vida en movimiento, te empiezan a surgir oportunidades por todos lados. Y es lo que yo le diría a la gente, le diría, esa decisión que vas a tomar, ¿qué piensas ya tú yo de 80 años? Para mí el trabajo es tu forma de aportar tu don a la sociedad. Busca la forma en tu contexto con la cual tú puedas servir más a más gente. Porque así lo que te va a pasar va a ser que de forma inevitable, si buscas la forma de ser más útil, de ayudar más, de crear un impacto más profundo, de servir a los demás, lo que te va a devolver la vida va a ser muchísimo más. A la de tres, con Lluís Gracia. Bien, hoy nos acompaña Sergio Beguería, el es emprendedor y youtuber. ¿Qué tal como estás? Muchísimas gracias, Sergio, por aceptar esta entrevista. Lluís, es un auténtico placer estar aquí contigo. Bueno, lo poco que he visto de tus entrevistas, tengo que decirte que total admiración. Yo como propio entrevistador también, tengo que decirte que lo haces genial, que me encanta cómo articulas, cómo comunicas, cómo haces sentir a la persona. Y bueno, enhorabuena por el proyecto, a ti y a tu compañero, que sé que ahí no estás solo y que sigáis reventándola, porque esto tiene mucho futuro. Sergio, además de youtuber y emprendedor, también tiene el podcast más grande, no sé si del mundo hispano o de España, de emprendimiento y desarrollo personal. La verdad es que el crecimiento está siendo una locura. Tengo un plan, es el proyecto, lo hago con mi amigo Juan. Y bueno, empezamos en enero. La gracia es esa, que empezamos hace nueve meses y en solo nueve meses ha cogido un ritmo que no tiene sentido. En YouTube somos ya 240.000, en audio ya hemos superado el millón 200.000 reproducciones, solo en audio de Spotify y todo esto. Y la verdad es que nuestro objetivo son planes súper grandes. De hecho, nuestro objetivo con esto, cuando lo empezamos, era esa sensación que tenemos los emprendedores, de que nos sentimos solos y que no nos sentimos acompañados. Entonces el podcast, vimos que sin qué edad estábamos creando ese sitio de reunión. De hecho, lo nos dábamos cuenta porque entrevistábamos a alguien en nuestro pequeño trastero que tenemos en Zaragoza y quería venirse gente a la entrevista. Tuvimos que poner tres sillas que teníamos antiguas, que de hecho alguna acojeaba, en la esquina del propio trastero, para poder tener algo de público. Y al ver eso, Juan y yo nos dimos cuenta de que había una demanda y había una necesidad de que la gente quería vivir esa experiencia. Al igual que yo he estado en charlas y eventos de, pues por ejemplo, yo que sé, Marían Rojas, he estado en charlas de Mariano Sopuch, y ves que eso, la gente le gusta como evento y van a un teatro y lo que sea, dije, ¿por qué no hacemos esos podcasts, esas tertulias presenciales? Y eso lo empezamos hace un mes. Y la verdad es que es un exitazo. En un día hicimos soldados del primer evento, más de 140 personas en Madrid. La energía fue brutal. Y yo creo que el futuro va por ahí. El futuro va por un poco la consecuencia que tuvo lo que vivimos en 2020, de confinarnos, de estar en casa, etc. se está llevando al otro lado extremo, que es básicamente que la gente lo que pide ahora mismo es experiencias, lo que pide ahora mismo es tener ese contacto con la persona. Y es un poco lo que, desde tengo un plan, es nuestra misión, nuestro objetivo, el acercar la comunidad del emprendimiento, la comunidad de la gente que pensamos igual, que no nos conocemos, pero que si nos pusieran un café delante nos seríamos amigos, pues el poder acercarlo a eso. Y vamos, de estas decisiones que pasan, que dices, joder, yo estaba con mi canal de YouTube, de ser jodería, ya tranquilo, con mucho trabajo, y de repente surge esto del podcast y es la mejor decisión que he podido tomar, ¿no? Entonces, bueno, tú lo sabrás, lo que es un podcast, poder conocer a gente, es una locura. Pues ya saben, tengo un plan, pero seguimos con Aladé Teres. Entonces, me gustaría ir al principio de todo. Por supuesto. Y es que, bueno, Aladé Teres es un programa de entrevistas, acercamos jóvenes, bueno, personajes públicos de interés a los jóvenes, y, bueno, ponemos muchísima importancia al tema de los valores. Por lo tanto, me gustaría preguntarte, Sergio, ¿qué valores te inculcaron tus padres que han ayudado a que todo esto que comentabas y mucho más de lo que hablaremos, pues empiece a crecer y siga creciendo? A ver, yo creo que más que... O sea, mis padres lo que me han generado es un contexto en el que se me han respetado mis decisiones. Y eso yo creo que es muy importante para un chaval. El hecho de tener un ambiente en casa muy abundante de amor, siempre, nunca me ha faltado amor de mis padres, de mi familia, de mi abuela, de mi hermano, ha sido un contexto en el que te sientes que eres capaz de poder intentar hacer algo. Y para un emprendedor eso es importantísimo. Es decir, un emprendedor necesita el sentirse acompañado y el sentirse que hay personas alrededor que están apoyándole. ¿Por qué? Porque, sobre todo al principio, tú lo sabrás, cuando empiezas un proyecto cuesta mucho confiar en que va a salir bien. Y menos cuando no hay resultados. Y menos cuando todo tu contexto lo que te dice es, y tu entorno te dice, ¿pero qué haces? ¿Qué estás intentando hacer? ¿Quién quieres ser? Entonces, yo crearme en un contexto así, además, luego también entré pronto a jugar a fútbol. Eso fue un poco lo primero que empecé a hacer. Fue lo que me desató esa ambición y esa competitividad, el deporte. Yo, básicamente, siéndote sincero, Luis, veía a mi hermano mayor, veía que jugaba a fútbol, digo, yo también, todo era yo también, y me puse a jugar con él. Y la competitividad era real. O sea, con mi hermano era picarme de llorar en la play, para jugar al FIFA, para, yo qué sé, que solo quedaba un postre, nos peleábamos entre los dos, a ver quién lo tenía. O sea, esa competitividad, gracias a mi hermano, la desarrollé muchísimo. Y también, gracias a mi hermano, desarrollé un buen ejemplo. Eso también he tenido mucha suerte, mi hermano mayor. Mi hermano mayor, si lo conociérais, fliparíais. O sea, yo siempre digo que yo no soy la persona a destacar de la familia, sino que es mi hermano, una persona que ha estudiado medicina, es ha estudiado ingeniería informática a la vez, tiene múltiples proyectos de canales de YouTube, etc. Y yo no he sido capaz ni de estudiar marketing. O sea, no sé cómo la gente me puede admirar más a mí que a él, porque realmente el que tiene cosas por las que se ha admirado es mi hermano, ¿no? Entonces, estar con él criándome en ese entorno competitivo, ese ejemplo, ese ambiente en casa de amor, yo creo que fue un cóctel que salió a que, al menos tuviera el pensamiento de, oye, y sí, prueba a hacer esto, a ver qué tal funciona. Y oye, pues una cosa llevó a la otra, con 16 me empiezo a interesar más por el tema de, bueno, tengo una lesión muy grande en el fútbol, se corta de mi pasión, eso es como el mayor trauma que yo tengo en mi vida, es la lesión del fútbol, porque me hace estar en muletas tres meses, pues imagínate, ¿no? Yo era el guay de la clase porque era el mejor jugando a fútbol, de repente se acaba el fútbol, yo sigo siendo un adolescente más pringado, que no tiene más, sé que está quedando cada vez más sin amigos, me empiezo a refugiar más en los videojuegos, en no salir de casa, y a través de entrenar, a través del gimnasio, también, por ejemplo, de mi hermano y mi padre, empiezo a encontrar un sitio donde pueda crecer personalmente, ahí empieza un poco mi afición al desarrollo personal, porque me veía que hoy entrenaba, mañana me descansaba, y el día siguiente notaba una pequeña mejora, y esa mejora constante me hacía sentirme adicto a ese proceso, entonces, eso me hace empezar un poco a querer aprender más de hábitos, de desarrollo personal, de emprendimiento, y una cosa lleva a la otra, y con 16, escucho cosas de marca personal, escucho que es algo bueno para mi futuro laboral, no sé muy bien cómo va a beneficiarme eso, y abro mi canal de YouTube. 2 de enero del 2018, puede ser. ¿Quién te iba a decir que esa decisión marcaría tanto el futuro de mi vida, pero sí, yo creo que la vida muchas veces, las mejores decisiones pasan en circunstancias que no te esperas, pienso que muchas veces la gente se raya mucho por tomar la mejor decisión, cuando lo que no se dan cuenta es que probablemente la decisión que tomen esta misma mañana en un café, pueda marcar el transcurso de su vida, literalmente, y lo que pasó con el podcast, lo que pasó con mi canal de YouTube, y ahora lo miro en retrospectiva y digo, gracias al Sergio del pasado por haber tomado esas decisiones, porque esas decisiones me han dado mi pasión, mi misión, mi trabajo, mis amigos, mis experiencias, me han dado todo. Entonces, vamos, ese fue como el día que lo cambió todo, el 2 de enero de 2018, fue el día en el que, digamos que estaba harto de no ser YouTuber, básicamente, estaba harto de no pasar una semana más sin intentarlo, y ya está, me acuerdo que grababa con una cámara de estas analógicas de mi padre, un poco, y me acuerdo perfectamente de esta historia, eran las navidades, yo tenía 16 años, como digo, además cumplo años en diciembre, ahí cerca de Papá Noel, y de repente llego al salón y veo unos regalos que hay una caja para Sergio, la abro, bueno, era para los dos, y mi padre, a través de una Ford que había, había sacado un Samsung Galaxy S8, entonces yo cuando vi el S8 me emocioné, pero no me emocioné por tener un móvil nuevo, me emocioné porque vi mi cámara de YouTube, dije, esta es la cámara que voy a usar para grabar mi canal de YouTube, estaba rayado porque no me gustaba mucho cómo quedaba la cámara antigua de mi padre, no me gustaba mucho la calidad, yo veía youtubers que me gustaban y digo, no se parece nada a lo que veo de ellos, y vi el móvil, que para aquel entonces en 2018 era un buen móvil, y dije, ya está, tengo la cámara, y me emocionaba de que podías intentar la oportunidad de ser youtuber, y nada, o sea, dos semanas después estaba subiendo mi primer vídeo, que es lo que la gente podrá ver, que es Sergio Beguería, un vídeo presentación, se me ve una cara de chaval, de vergüenza, de miedo, de inseguridad, de un montón de emociones juntas, pero menos mal que empiece así, o sea, hay que empezar con miedo, hay que empezar, eso es lo importante. Ahora que has hablado de decisiones, me gustaría preguntarte, ¿cómo podemos hacer para tomar buenas decisiones? Mira, las decisiones, muchas veces yo creo que nos, le damos demasiado peso a la consecuencia negativa que puede tener la decisión, cuando realmente la consecuencia negativa la tienes más si no tomas la decisión a que se la tomas, es decir, lo más probable es que te arrepientas de no tomar una decisión a tomarla, por ejemplo, oye, quiero abrir un podcast como el de Lluís, a la de tres, vale, pues inténtalo, hazlo, probablemente estés mucho más a gusto al cabo de un año por haberlo intentado y haber tomado esa decisión a por no haberla tomado, es más probable que te arrepientas a que te arrepientas por no haber tomado la decisión a que te arrepientas por haberla tomado, entonces, a la hora de tomar una decisión lo que debería hacer una persona es dejar de pensar tanto en el corto plazo, ese es el principal problema y sobre todo yo creo que es el el principal problema grave que tiene la sociedad actual, los jóvenes, que es que enseguida piensan en el corto plazo, sobrevaloran muchísimo lo que pueden hacer en el corto plazo e infravaloran muchísimo lo que te puede cambiar la vida en el medio plazo, pongo el ejemplo aterrizado, muchas veces, ¿cuántas veces nos hemos puesto en la agenda que tienes que hacer de actividades como 10 en un día, y dices, bueno, sí, seguro que puedo hacer todo y acabas al final del día y ya solo has podido hacer 5 y dices, bueno, estas se quedan para el día siguiente o en un año, va, mis objetivos de año, venga, enero, este año voy a conseguir esta cantidad de dinero, voy a conseguir esta cantidad de alcance, voy a leerme estos libros, todos hemos hecho eso, bueno, pues, ¿por qué no nos ponemos objetivos a 5 años? Yo soy el Sergio de 2018, le hubiera dado un papel, un boli, y le digo, venga, Sergio, en 5 años, que en enero haré 6 años, en 5 años quiero que me digas qué es lo que quieres conseguir de objetivos en tu vida, te podría decir que los objetivos que te hubiera puesto ese Sergio serían un tercio de lo que he conseguido, es decir, hubiera infravalorado muchísimo la vida que tú puedes conseguir en un periodo de 5 años, entonces, para tomar decisiones que piensen más en lo que te puede cambiar la vida en 5 años más que en lo poco que puedes hacer en un año, entonces, tú si piensas al tomar decisiones en el largo plazo te va a ayudar muchísimo a tomar mejores decisiones, justo el otro día subió un reel que de hecho se hizo viral, que hablaba después de un evento, después de este presencial, hablaba con un chico de 18 años que me decía que se sentía frustrado porque quería hacer muchas cosas, no se lanzaba, no le funcionaban las cosas y yo le decía, a ver, ¿cómo que frustración? Le digo, ¿cuántos años tienes? Y me dice, tengo 18 años y le digo, ¿qué es lo que te hace estar frustrado? Porque te está pasando lo mismo que me pasaba a mí antes que era, quiero hacer todo ya, quiero conseguir ya, pero ¿por qué? Porque quieres demostrar tus resultados en Instagram, ya está, o sea, yo quiero, todos pensamos dentro de nosotros el que quiero ser millonario, por ponerte un ejemplo económico, para decirle a otros que eres millonario, no porque realmente necesites más dinero, si lo piensas. Entonces, si un chaval, una persona joven o una persona que nos ve, toma la decisión en el largo plazo, se va a dar cuenta que muchas veces la decisión la está tomando por algo que no le hace feliz realmente. Y lo que yo le decía a ese chaval en ese reel básicamente era, tío, tú tienes que entender tu contexto de tu edad, que ahora mismo es normal tomar decisiones erróneas, pero lo más importante es actuar, lo más importante que te va a llevar a una vida mucho mejor es hacer cualquier cosa en cualquier dirección, porque te va a poner en movimiento y cuando te pones en la vida en movimiento, te empiezan a surgir oportunidades por todos lados. Y cuando yo empiezo el podcast, no sé que me iba a surgir la oportunidad de, yo qué sé, hacer un evento y en el evento conocer a un chico emprendedor que se tiene un proyecto que me va a venir bien y me catapulta un por diez en lo que acaba el año. Pero eso solo lo sé cuando abro una puerta, eso solo lo sé cuando muevo la pelota de nieve. Pero lo más importante que tiene que pensar una persona es cómo consigo mover la pelota de nieve para que empiece a bajar por la montaña. Porque una vez consigo que se ponga en movimiento, hazme caso que tomar decisiones en movimiento es mucho más sencillo a tomar decisiones en parado. Siempre. Entonces, Sergio, hablábamos de abrir esa primera puerta, etcétera. ¿Cómo puedes hacer para dar ese primer paso? ¿Cómo puedes hacer para dar el rec en la cámara? Porque eso al final imagino que es el mayor obstáculo. El mayor obstáculo. Mira, yo tengo, por suerte, puedo estar con, yo les llamo alumnos, pero no me gusta llamarlos así, pero yo tengo una formación de YouTube en la que veo de primera mano este proceso de cómo lo van viviendo. Y te puedo decir de primera mano lo que sienten una persona cuando se lanzan a tomar una decisión importante. En este caso es abrirse un canal de YouTube y empezar a construir su marca personal. Puede ser montar un podcast, puede ser montar un negocio o puede ser empezar tu carrera de monólogo. Por ejemplo, pues cualquiera que sea tu proyecto, yo veo con mis alumnos enseguida el proceso en el que empiezan, pero es que empiezan con miedo. Y me dicen, Sergio, pero es que tengo miedo, es que tengo vergüenza. Y yo le digo, claro, es que por eso tienes que empezar, porque vas a empezar con miedo y cuando lo hagas 10 veces vas a estar un poquito con menos miedo, pero nunca te lo vas a quitar. De hecho, yo llevo 460 vídeos subidos al canal y aún hay ciertos vídeos que me da cierta vergüenza o cierto, no sé, como cierta incomodidad el grabarlos por la circunstancia, por lo que hace ese vídeo o por dónde lo estoy grabando. Entonces, cuanto antes entiendas que el miedo tiene que formar parte de ti, que es una reacción química del ser humano para protegerse de lo que pasa alrededor y ya está y tienes que aprender a convivir con él, vas a estar muchísimo más tranquilo por eso. Entonces, ¿qué recomiendo yo para tomar esa primera decisión? En primer lugar, que piense si realmente quiere eso, es decir, un cambio sucede cuando el dolor de permanecer en el sitio es mayor al dolor de hacer ese cambio. Si lo piensas, si yo quiero empezar un canal de YouTube y me da vergüenza o me da miedo, en ese caso, yo cuando empecé, mi dolor de seguir sin ser YouTuber era mucho más alto que el dolor de lo que me suponía el que iban a opinar los demás, la vergüenza delante de las cámaras, era un dolor muchísimo más grande el de no hacerlo que el de hacerlo. Entonces yo decía, vale, me da miedo empezar el canal de YouTube, pero más miedo me da el arrepentirme con 80 años de no haberlo intentado. Y es lo que yo le diría a la gente, le diría, esa decisión que vas a tomar, ¿qué pensaría tú yo de 80 años? ¿Qué pensaría? O sea, ese ejercicio, cuando la gente más a menudo se hiciera la pregunta de esta decisión me arrepentiría con 80 años de esto, seguramente su vida iría muchísimo mejor, avanzaría muchísimo más rápido, porque no te pararías a pensar en me da vergüenza o no dirías, lo hago y ya está. Este año estuve hablando delante de 600 personas en Valencia, obviamente, claro que tenía miedo, pero yo pensaba, estoy seguro que con 80 años, el Sergio de 80 años va a estar agradecidísimo de haber vivido esa experiencia, ¿por qué no lo voy a intentar? O hacemos una tertulia presencial, obviamente la vergüenza de hacer una entrevista como la que estamos haciendo ahora, pero delante de 200 personas, pero son esas experiencias las que luego se quedan en el recuerdo y las recuerdas solo lo positivo, porque además el cerebro tiene una cosa maravillosa y es que cuando vives algo con muchísimo miedo, en el momento la sufres mucho, pero en el pasado la recuerdas como las mejores experiencias, si todo el mundo lo ha pasado, oye, cuando di esa exposición en clase, cuando me atreví a hablar con esta persona desconocida, cuando me lancé a grabar un programa de entrevistas, lo recuerdas como las mejores decisiones, pero normalmente son las decisiones que más miedo te han dado a tomar, entonces yo te diría en primer lugar, que pienses realmente si el dolor de permanecer en el sitio es más alto que el dolor de cambiar, porque tiene que cumplirse eso 100%, si no te va a quemar lo suficiente como para tomar esa decisión, por ejemplo, a mí el dolor de estar en mala forma física me supera al dolor que me supone ir a correr, ir a entrenar, llevar una buena alimentación, entonces como se vuelve a cumplir esta ley, acabo entrenando y acabo haciendo buenos hábitos de salud, con el canal de YouTube exactamente lo mismo, con lo del podcast exactamente lo mismo, si eso lo sumas a me arrepentiré con 80 años de esta decisión o de no tomar esta decisión, ya lo veo un cóctel perfecto para que acabes haciendo eso que te da miedo y para que encima lo hagas con una buena intención, con un pensamiento de estoy orgulloso aunque no salga bien esta decisión porque estoy actuando para no arrepentirme con 80 años, es decir, Sergio, palmadita en la espalda, has hecho un buen trabajo, esto es lo que tenías que hacer, estoy muy orgulloso de ti y yo creo que es lo importante. Empezar es difícil, pero yo creo que también debe ser muy difícil el mantener pues eso que has empezado, entonces, claro, lo que vale la pena pues cuesta, ¿cómo mantener ese proyecto que has empezado, cómo mantener ese podcast, ese, no sé si está saliendo con alguien, ese amor, etcétera, ¿cómo podemos hacer para mantener? Y también, ¿cuáles son los principales fallos que tiene alguien cuando empieza? Vale, para mantener en primer lugar, la primera pregunta, creo que es una cuestión de prioridades, creo que es una cuestión, lo del no tengo tiempo ya es una excusa que ya rebatí muchas veces, de hecho, el otro día lo hablaba, la gente me decía, no, es que Sergio, es que yo no tengo tiempo para empezar un canal de YouTube, y le digo, tío, a ver, un momento, o sea, de hecho subí una historia con una grabación de pantalla con un montón de vídeos desde que empecé hasta el vídeo que digo he dejado en la universidad, toda esa cantidad de vídeos, creo que hay como fácilmente 180 vídeos, pero sin me exagerar, todos esos vídeos son en un periodo en el que yo tenía vida social, tenía pareja, tenía unas clases que hacer de 8 de la mañana a 3 de la tarde o a 5 de la tarde dependiendo del día, exámenes que cumplir, encima, quería tener un buen estado físico, entonces iba a entrenar 4 o 5 días a la semana como sigo haciendo ahora, vida social, familiar, o sea, es decir, ¿cómo que no tienes tiempo? ¿no tienes tiempo o realmente es que no es lo suficientemente una prioridad para ti? Ese es un poco, yo creo, lo que hay que plantear, entonces, para poder mantener algo, en primer lugar es, cuéntate verdad, primer consejo que daría es, apunta en una lista de tareas, una agenda en qué estás dedicando tu tiempo actualmente, pero literalmente, oye, mira el tiempo de consumo, cuánto estás en Instagram, cuánto estás en el correo electrónico sin más, sin hacer nada, cuánto tiempo estás perdiendo por la mañana hasta que te pones a trabajar, cuánto tiempo te pegas en comidas y cafés y reuniones que no sirven para nada, o sea, ¿realmente no tienes tiempo o realmente tienes que reestructurar tu agenda? Así que es verdad que también obviamente hay límites, y hay cosas que realmente no puedes cumplir y es mejor hacerlo a un nivel de calidad o hacerlo rápido y corriendo, pero creo principalmente que una de las claves del poco éxito que haya podido tener yo es tomar decisiones rápido, actuar rápido, aunque no esté bien hecho, porque me he dado cuenta cuando tú entiendes la definición de la perfección, que básicamente es algo que no existe y que te vas a acercar más con la repetición, entiendes que el proceso para ser perfecto es hacer muchas cosas mucho más rápido, es decir, si yo quiero ser el mejor youtuber, el camino no es estudiarme a todos los youtubers durante nueve meses y luego subir el primer vídeo, está en esos nueve meses el subir un vídeo cada semana y el aprender de los errores que has cometido en el anterior vídeo y eso es literalmente lo que yo intento enseñar a la gente con la que hablo y a la que la que le ayudo que es básicamente oye, ¿cómo puedo mejorar este proceso cada semana? ¿cómo puedo trabajar en ese título? ¿cómo puedo trabajar en ese guión? ¿cómo puedo trabajar en esos planos? para hacerlo cada semana un poquito mejor y así te vas a acercar mucho antes a la perfección. Entonces, para mantener eso y la segunda pregunta era sobre cómo empezar, ¿verdad? No, sobre los principales fallos que se dan cuando empiezas. Vale, principales fallos que sueles hacer es ¿te motivas demasiado con los planes? Es decir, piensas como que ya vas a tener claro lo que vas a pensar cuando empieces en cinco meses y ya te puedo asegurar que cuando empieces primero lo que te tienes que quitar es el miedo, hay como tres capas como si fuera una cebolla, ¿no? La primera capa es la capa de empezar y ese es tu principal foco ahora si aún no has empezado, tu foco debería ser como objetivo es empezar y ganar ese hábito y esa constancia. Ya está, me da igual la calidad del vídeo, me da igual el crecimiento que tengo en redes sociales, lo importante es empezar. Una vez has cumplido eso y ya te sientes cómodo grabando y has cumplido esa constancia, la siguiente capa de la cebolla es ¿cómo puedo ser bueno? Por mucho que tú seas inteligente y tú quieras vender bien tu vídeo o tu producto o lo que sea, pero no tienes un buen producto, por mucho que consigas dárselo a la mano de muchas personas, van a tener ese producto y van a decir esto no es bueno. O sea, si una hamburguesería en Madrid abre en Gran Vía, por mucho que sea el mejor sitio posible y el mejor local, te va a entrar gente pero no va a repetir, no va a querer consumir esa hamburguesa. Entonces, ¿qué es lo importante aquí? La segunda fase es para ser bueno en el producto, para ser mejor haciendo vídeos y eso cómo se hace con la repetición, con el aprendizaje, con ese análisis interno de ver qué cosas eres bueno, en qué cosas eres malo y cómo puedes perfeccionar cada vídeo, cada mensaje, etc. Yo te hablo de YouTube pero se puede llevar a cualquier lado porque en mi caso mi producto son los vídeos, pero una persona que hace hamburguesas igual, una persona que hace clínica de fisioterapia igual, una persona que hace yo qué sé, revisiones para lo que sea, pues también no. Y la tercera fase es la de cómo me puedo convertir en una persona más inteligente. ¿Esto qué es? Esto ya es estrategia, esto ya es marketing, esto es algoritmos, esto es cómo puedo ser más viral, cómo puedo posicionar un vídeo, cómo puedo hacer un título más viral que otro, una miniatura más eficiente a nivel de CTR. Esas fases. Pero lo que pasa es que una persona cuando empieza el principal error que comete es que se pone a pensar ya en sí, porque mi estrategia de viralidad va a ser esta o la otra y aún se tiene que quitar la vergüenza hablar en cámara. Porque por mucho que pienses en estrategias para ser viral, lo que va a pasar va a ser que cuando te grabes la gente va a notar esa vergüenza que tú tienes, va a notar el miedo. Y hasta que no tengas esa confianza en ti mismo, esa soltura para coger y ponerte a hablar tranquilamente y transmitir realmente ese mensaje y esa comunicación y esa emoción van a pasar muchos vídeos. Entonces, yo lo que te diría a una persona que está empezando es de momento construye el hábito, intenta hacer que sea una nueva parte de tu rutina diaria porque viene para quedarse. Esto no es una cosa de un sprint y ya está, es una nueva parte de tu identidad. Ya no eres Lluís el chaval que hace una cosa sino que eres Lluís el que también hace vídeos de esto y busca la forma en la que cada semana intentas aprender de ti mismo. Intentas hacerlo un poquito mejor porque siempre puedes mejorar. Hasta el mejor youtuber del mundo puede mejorar. Hasta el mejor podcast del mundo puede mejorar, por supuesto. Entonces, si nunca pierdes esa vena de aprendiz, constantemente quieres mejorar y te centras al principio en quitarte esa vergüenza y ese miedo que es tu objetivo en ese momento, vas a avanzar muchísimo más rápido. Y nunca piensas en los problemas que vas a tener en cinco meses porque de verdad te lo digo de experiencia nunca sabes lo que va a pasar en cinco meses no porque te haya pasado algo malo sino al revés porque te pueden pasar cosas muy extraordinarias que no estás preparado aún y que te pueden cambiar los planes. Entonces, empieza ahora, piensa en un mes vista, obviamente tener una visión a largo plazo, tener una brújula de dónde está el norte, hacia dónde te quieres dirigir, con tu proyecto, con tu marca, con tu idea, pero aunque tengas esa brújula de ese norte hacia dónde tienes que dirigirte, piensa en, vale, esta semana ¿qué tengo que hacer? La semana siguiente ¿qué tengo que hacer? Ese partido a partido que dice el Cholo Simeone, pues en esto se aplica a la perfección. Has hablado de tema prioridades, algo que también me parece súper interesante y es que comentabas, el único objetivo que tengo con mi contenido es despertar un cambio en ti. Esta quizá es una prioridad, despertar el cambio en la persona que te sigue con un trabajazo, con la emoción, con las ganas que le pones, pero al mismo tiempo no sé si el trabajo es lo más importante para ti, no sé para quién o por qué haces todo lo que haces. ¿Cuáles son las prioridades que rigen tu vida? Me encanta esta pregunta, tío, porque cuando la gente habla de trabajo yo creo que en esa sociedad lo estamos atando al sufrimiento. Yo no puedo estar más enamorado de mi trabajo, eso sí, trabajo, pero muchísimo. Te puedo hablar de que estoy todo el día trabajando, todo el día, pero no puedo no evitarlo. Es decir, hoy es domingo por la mañana, estamos aquí grabando esto, esto es trabajo o no es trabajo, porque para mí me lo estoy pasando bien. Yo también. Entonces, ¿en qué punto está el trabajo y la relación? El problema está en que la sociedad sufre trabajando porque no ha pasado ese proceso de reflexión y de preguntarse y de intentarlo y de quitarse ese miedo para encontrar lo que le gusta realmente. Y sí, no vengo aquí a soltar el discurso de encuentras tu pasión y tal, porque yo realmente pienso que la pasión muchas veces es sentirte a gusto con lo que haces, sentirte en coherencia con tu vida y hacer algo que te dé dinero. Ya está. Porque el Ikigai, lo que es el Ikigai, un proverbio japonés, lo que te quiero decir básicamente es que unas lo que te da dinero con lo que se te da bien, con lo que te gusta mucho y con lo que la gente necesita de ti. Y si unes las cuatro se convierte en tu pasión, en tu motivo de ser, en tu razón de ser. De hecho, está demostrado que en las zonas azules, que hay cinco registradas, por ejemplo, una de ellas es Okinawa, en Japón, lo que dicen es que uno de los principales motivos de por qué las personas allí viven más de 100 años es porque tienen esa razón de ser. Y eso se ve claramente en qué? En la jubilación. ¿Por qué? ¿Por qué perseguimos una jubilación? ¿Por qué quieres no trabajar? Yo lo pienso y digo, yo quiero no trabajar. Yo no quiero, o sea, yo al revés, lo peor que puedes hacer en mi vida es quitarme el trabajo, me muero de aburrimiento. ¿Qué hago? Si yo pienso que he nacido para servir, o sea, si yo me siento tan agradecido de estar vivo, que digo, lo que no quiero es ser un desagradecido y estar tumbado en una maca constantemente. Entonces, lo que yo diría es, piensa aquello que te gusta, piensa aquello que te puede dar dinero, piensa aquello que la gente necesita, muchas veces la gente se va por las ramas de me gusta el yoga, pero oye, soy víctima y no puedo ganar dinero con yoga. No, no. Si aprendes de marketing, si aprendes cómo funcionan las personas, si aprendes y escuchas lo que la gente necesita, probablemente encuentres un negocio de yoga que te pueda dar muchísimo dinero. Y ese es un principal problema también que tiene, que la gente no se siente responsable y no se hace responsable de su vida. Asume la culpa al exterior, al resto de la gente, de la sociedad, del contexto de, no, es que yo me encanta el café, pero yo no puedo poder ganarme la vida de esto. No, no. Yo soy un fan del café y yo creo que, yo si trabajaba en el mundo del café, probablemente no ganaría los 1.500 euros que gana un barista en una cafetería normal. Ganaría muchísimo más. ¿Pero por qué? Pero no porque sea un flipado y te diga, no, que soy capaz de hacerlo. No, no, sino porque buscaría la forma de poder escalar eso, escalar el valor que aporto al resto de la gente. Si sirve una taza de café por minuto o por cada 5 minutos, gano 1.50, buscaría la forma para ver cómo puedo conseguir que el retorno de cada hora no sea de 10 euros la hora, sino que sea de 100. ¿Cómo puedo conseguirlo? Pues yo qué sé, a lo mejor me monto una cuenta de Instagram sobre café, me hago, me busco sponsors, me monto más cadenas de café, busco, lo enlazo, mi cafetería con un e-commerce de café especialidad, vendo artículos de café, creo una experiencia en la cafetería en la que no solo es el café, sino que es un servicio aparte del café. O sea, me buscaría la vida e intentaría hacerlo mejor que lo que hace el de al lado para poder ganar más dinero por hora. Entonces, tío, para mí el trabajo es eso, para mí el trabajo es tu forma de aportar tu don a la sociedad. El trabajo es tu puente de lo que tú has venido a ser aquí, lo que la gente necesita de ti y cómo tú puedes hacer un poquito, un 1% mejor la sociedad. El doctor Hawkins dijo una vez una historia que me pareció muy buena que es la gente en un mundo donde hay todo sequía, la gente se centra en cómo pudo levantar, imagínate, un lago entero, ¿vale? Un lago entero, todo vacío el lago y dentro hay animales, peces, ballenas, etc. La gente para salvarlas lo que piensa es en levantar la ballena, muchísimo esfuerzo, en sacarlo del lago para salvarla, lo que sea. Si todos nos centráramos en dónde estamos, en cómo puedo yo aportar en el punto en el que estoy y todos echáramos un poquito de agua debajo nuestro, el lago lo acabaríamos llenando y todo lo que estaría en la superficie de ese lago ahora mismo muriéndose se llenaría de agua y podrían sobrevivir. ¿Qué quiere decir esta historia? Quiere decir que si todos nos centráramos en cómo yo con mi responsabilidad puedo mejorar mi situación de mi entorno y puedo hacer lo mejor que tengo con lo que tengo, la vía de todo el cómputo general de la población iría mucho mejor. Es decir, si tú actúas bien por ti mismo, Juan actúa bien por sí mismo, yo actúo bien por mí mismo, el punto final de toda la población sería muchísimo mejor y eso es lo que debería centrarse todo el mundo. Has comentado que siento que he nacido para servir, entonces, ¿servir a quién? Porque entiendo que también a la audiencia, etcétera, etcétera, pero yendo más allá, preguntarte, esto, no sé si el trabajo para ti es lo más importante, si todo esto lo haces por tu familia, si, o sea, bueno, yendo más allá del trabajo, ¿qué es lo que a ti también te da la felicidad, que es para ti el éxito? Vale, me gusta mucho también la pregunta, tío, sabía que aquí iba a haber buenas preguntas, el servir a alguien, o sea, es un acto totalmente egoísta, es decir, es algo que hago por mí, me explico, cuando tú estás, cuando tú ves a una persona que está tocando la guitarra en la calle y tiene talento y tú le das una moneda de dos euros, ¿lo estás haciendo por él o por ti? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos, porque si te vas a pensarlo, muchas veces damos la moneda de dos euros no por esa persona sino por ti, por cómo te sientes bien dando esa moneda de dos euros y en el trabajo es lo mismo, o sea, ¿yo por qué me siento bien haciendo podcast? Me siento bien porque te sientes mejor dando a los demás que teniendo a tu más, entonces, joder, yo hago todo por mí, hago todo por sentirme yo bien, porque yo subo un episodio y tiene 100.000 reproducciones y le ayuda a no sé cuántas miles de personas y me siento muy a gusto yo de forma egoísta, pero la consecuencia que es que te paren por la calle y te digan, guau tío, de verdad, es que este podcast me ha venido genial en un momento muy concreto de mi vida y eso es lo que te llevas como consecuencia. Entonces, lo hago de forma egoísta para mí bienestar, pero sé que para que yo sea, para que me vaya bien en todo, es decir, para que me vaya bien en sentirme a gusto con lo que hago, en ganar más dinero, en tener más impacto y más legado, sé que el único camino posible que existe para llegar a esos tres objetivos pasa por aportar más valor a los demás, ser más útil en el mercado, ser más útil en la sociedad. Es decir, no es casualidad que las personas con más dinero sean ese tipo de personas o sean esas personas en concreto porque es que han montado un proyecto que genera impacto en la vida de mucha gente. Ya está. La gente dice, no, pero ¿por qué un bombero o un médico de un hospital de Coslada gana menos dinero que un youtuber? Pues simplemente por el impacto que tiene en la cantidad de vidas de una persona. Y yo no me quiero sentir superior, de hecho, me siento muy inferior que un médico, pero la realidad es que su impacto es de seis pacientes por día y mi realidad es que impactó a 20.000 personas por día. Entonces, como impactas a un mayor número de personas, es inevitable que lo que te devuelva la vida sea muchísima más cantidad de recursos. Entonces, lo que digo, busca la forma en tu contexto con la cual tú puedas servir más a más gente porque así lo que te va a pasar va a ser que de forma inevitable si buscas la forma de ser más útil, de ayudar más, de generar un impacto más profundo, de servir a los demás, lo que te va a devolver la vida va a ser muchísimo más. ¿Y yo lo hago por qué? Lo hago por mí y por supuesto que la ambición la tengo porque yo a mi familia la adoro, es decir, yo quiero darles todo lo que tengo, me siento totalmente agradecido por haberme permitido ser quien soy ahora día de hoy, me han permitido intentarlo, me han apoyado en decisiones un poco arriesgadas como por ejemplo dejar la universidad y qué menos tengo yo para poder hacerles la vida un poco mejor, de hecho cumplí un sueño este año que fue retirar a mi madre de su trabajo porque sé que estaba muy estresada, estaba muy agobiada, tenía ataques de ansiedad por el trabajo y el poder yo coger y sacarla de ese trabajo y ponerla a trabajar en mi proyecto, obviamente con unas condiciones que ningún trabajador de España tiene, pues tío, es la sensación que yo tengo de devolver, de decir, gracias, gracias a ti, no me des las gracias a mí porque tengo que darte las gracias a ti que me has dado la vida, ¿no? Con mis padres igual, entonces les llevo de vacaciones, les quiero dar todo, o sea, yo ya estoy pensando antes en cómo puedo pagarles lo que les quiera de hipoteca antes de cómo yo me puedo comprar un coche porque a mí lo que más felicidad me da es ese camino y no el otro, ¿no? Es un poco lo que, la diferencia. Y sí tío, o sea, para mí es, yo lo hago por todo eso y luego, ya por último para acabar, es por la pura definición de felicidad. La gente la felicidad asocia con la relajación y la paz, pero eso es otra cosa, eso es paz, eso es el sentimiento de estar en paz contigo mismo. La felicidad realmente se halla en el progreso, se halla en el problema que quieres resolver ahora mismo. Si no tienes un objetivo que cumplir, te sientes sin propósito. Como volvemos a lo de antes, al Ikigai, a esa razón de ser, tú necesitas una misión que te haga ponerte contra las cuerdas, que te haga estrujar tu cabeza, tú necesitas en tu vida, y quiero que cada uno que escucha esto haga el ejercicio ahora mismo en su vida de qué objetivos tengo ahora mismo puestos para mí, qué vida quiero tener, quiénes son las personas más infelices, las personas que tienen una rutina diaria en la que no tienen objetivos de progreso, en la que no tienen objetivos de mejorar. Entonces, es muy importante que la felicidad sea igual a progreso. Tener esto en cuenta. Oye, que yo en mi objetivo antes era, te lo digo de verdad, antes mi objetivo, mi sueño en la vida era un trabajo en el que podía trabajar en una cafetería en Nueva York y ganar 3.000 dólares al mes. Bueno, pues cuando lo consigues eso te das cuenta de que eso no es la felicidad, de que la felicidad ha sido todo el camino hasta conseguir ese objetivo. Entonces, lo que me da la respuesta a mí eso es, vale, entonces mi felicidad no tiene que ser el café. O sea, esta situación, mi felicidad tiene que ser el, me voy a poner un objetivo aún más grande y voy a disfrutar de este camino hasta conseguirlo. Esa es la felicidad. Estás comentando, Sergio, exactamente lo mismo que nos dijo Enrique Rojas, que es el psiquiatra más importante de España, que en nuestra entrevista en la última de la tercera temporada comentó que Don Quijote decía que la felicidad no está en la posada sino está en el camino. Entonces, vamos a hablar un poco de ese camino y es que, bueno, tú has podido ir cumpliendo, entiendo, algunos de las metas, objetivos, sueños que tenías. Entonces, quería preguntarte cómo fue para ti ir a Nueva York ahora que comentabas lo de ser camarero y tal, esos 30 días, esos retos y tal. Sí, sí, sí. ¿Podrías hablarnos de esos vídeos? Vale, estos son, para que la gente ponerla en contexto, yo soy youtuber, ¿no? Yo creo que desde que empecé el canal de YouTube mi misión no ha sido simplemente entretener, ha sido generar un impacto positivo en la vida de los demás. De hecho, si la gente entra en mi Instagram, Sergio Beguería, lo que podrán ver es una frase clara que es intenta ser ese amigo que es buena influencia. Ese es mi único objetivo y mi única misión con las redes sociales. ¿Y cómo lo consigo? Lo hago muchas veces no desde la palabra sino desde el ejemplo. Yo pienso que a mí lo que más me ha inspirado en mi vida no ha sido que una persona me diga una cosa muy motivadora como en este podcast, sino es el ver cómo esa persona actúa en coherencia en su vida. O sea, si a mí me viene una persona con sobrepeso y me dice no, porque tienes que ponerte en forma te va a cambiar la vida de salud a mí me inspira mucho más una persona que no dice nada y le veo yo como a las 8 de la mañana está entrenando y está sudando y está esforzándose me inspira muchísimo más y me hace mucho más tomar una decisión de cambio que la persona que me lo dice. Esto lo tuve clarísimo desde que empecé en YouTube. Entonces, por un lado está lo de Nueva York por otro lado está lo de México. Nueva York fue básicamente un punto de transición para mí. Lo acabo de dejar con mi relación. Llevábamos tres años. Además, yo me involucré mucho nos involucramos los dos mucho en la relación y la verdad es que había mucho amor y por caminos distintos de la vida tenemos que separarnos y ese momento lo viví fatal. O sea, fue como un golpe de la vida de decir, un collejón, de decir, oye, espabila e intenta ver qué es lo próximo que te toca ahora mismo en tu vida. Y fue un momento de transición gracias a mis amigos que tenía que habían hecho viajes en solitario y me recomendaron hacer un viaje en solitario que me va a ayudar mucho a mejorar mi relación conmigo mismo, conocerme más, vivir experiencias que no estaba acostumbrado a vivir. Es muy curioso viajar solo. Podría ser otro podcast aparte. Total, que pensando en sitios, de hecho estaba en Tenerife con un amigo, bueno, con dos amigos, estaba allí desconectando un poco aunque estaba pasándolo un poco mal y les dijeron, ah sí, me voy a viajar solo, me apetece. Y me inició un poco ese fuego de decir, ostras, un nuevo proyecto, qué guay. Entonces me dijeron, Sergio, antes de irte de Zaragoza, de vuelta a tu casa, en Tenerife, aquí donde estamos, tienes que comprarte ya los billetes a ese viaje solo que vas a hacer. Entonces dije, vale, ¿pero dónde me voy? Ostras, estuvimos pensando en sitios y tal y entre una cosa y otra surgió Nueva York y dije, ostras, me encanta Nueva York, vas a hablar inglés, va a ser fuera de mi zona de confort totalmente, venga, me voy un mes entero, a ver qué pasa. Y estaba súper nervioso, o sea, temblando. Me hago la compra, que para mí fue una compra que eran mil euros de billetes de ida y vuelta, o sea, no ganaba tanto dinero. Pero dije, seguro que consigo que tenga sentido esto y seguro que encima me lo uso de motivación para conseguir rentabilizar lo que me gasto en este viaje en trabajo, en trabajo de crear vídeos, contenido, cosas que ayuden a los demás. Total, que compro ese billete y me voy a Nueva York. Y cuando estuve en Nueva York, o sea, te puedo asegurar que fue un antes y un después para mí. O sea, fue la madurez que puedes conseguir en tres años, la conseguí en un mes, sin sentido. ¿Por qué? Porque cuando tú te despiertas en un lugar en el que hay como unas cinco o seis horas de diferencia horaria de tu casa, en la que a partir del mediodía tu familia ya está durmiendo, es decir, ya te quedas solo, en la que literalmente no conoces absolutamente a nadie, en la que todo depende de ti, en la que tú te organizas tu día a día, en la que tú decides si duermes en este sitio o duermes en este otro, o si hablo de esa persona o no, te sientes con control de tu vida. Ese es el shift que yo di en ese viaje. Es control 100% de mis circunstancias y de mi vida. Y esto, que parece tan sencillo, es lo que determina que una persona tenga éxito o no, es sentirse responsable de sus acciones. Si cada día te sientes responsable de tus acciones y de las decisiones que tomas, te aseguras de intentar tomarlas en la mejor dirección posible. Entonces yo en Nueva York me acuerdo perfectamente de estar en la cafetería Persen Tarábica, que se recomiendo a todo el mundo, está en Dumbo, está en frente el Brooklyn Bridge. Yo estaba en esa cafetería que es de mis favoritas del mundo por la zona y lo icónica que es. Me estaba tomando el café con el ordenador y le digo, tengo una foto de eso, te la pasaré si quieres, por si quieres ponerla. Una foto que se ve el ordenador, además yo estaba subiendo unos vídeos de YouTube al drive para que los pudiera editar el editor y el café al lado y el puente delante en la cristallera. Y dije, esto es lo que yo estaba soñando. Esto era lo que estaba soñando toda mi vida por conseguir. Y lo he conseguido, antes de lo que yo me esperaba. Mi objetivo era que cuando acabara la carrera no necesitara la carrera para poder trabajar ya de lo que me gustara. Ese era mi objetivo. Y esto te hablo de que equivaldría a lo que sería al segundo de carrera casi tercero de carrera, digamos. Lo voy a conseguir. Y era como, wow, fue un punto de inflexión para mí. A partir de ahí fue ya un nuevo Sergio. Es decir, te hablo de que me desbloqué nuevos niveles míos. Me mejoré muchísimo mi físico, empecé a hacer otras cosas que no estaba haciendo antes como por ejemplo salir a correr, ponerme el doble de retos, atreverme muchísimo más a hacer proyectos nuevos, salir de mi zona de confort. Así sin parar. Y eso derivó a que una de esas consecuencias de acciones que como digo antes yo empecé mi canal por demostrar y no por decir, dije, ¿cómo puedo demostrar actitud emprendedora, actitud de salir de tu zona de confort con las acciones y no con los hechos? Y yo viendo YouTube, vi a un YouTuber americano que se llama Ryan Trahan que subió un video que era sobrevivo con un céntimo durante 30 días y este video básicamente yo vi como un chaval que yo sé perfectamente porque sé de YouTube, sé que este tío está ganando muchísima cantidad de notas, hablo de más de 100, 200 mil dólares al mes con YouTube y ver al tío durmiendo en una estación de bus con una chaquetilla pasando frío por hacer ese reto que tenía que vender botellas de agua por la calle y dije, wow, esto me está transmitiendo lo que yo quiero transmitir, ¿por qué no lo traigo a España y lo hago? Yo le di créditos, hice la misma serie y ahí fue cuando hice un mes entero del reto del céntimo, famoso reto del céntimo en Japón, iba a decir, en México. Entonces, bueno, esa serie fue también otro desarrollo personal para mí, fueron 30 días de un reto en el que para que la gente que está viendo esto dice, ¿cómo, cómo? ¿cómo que el reto del céntimo? Empiezo con un céntimo y tengo que sobrevivir y conseguir ganar los ahorros suficientes para comprar un billete de vuelta a España. Es decir, empiezo con un céntimo y digo, oye, Luis, ¿qué me puedes cambiar por este céntimo? ¿Tienes un boli ahí? Pum, tengo un boli, lo vendo por un euro, o sea, lo cambio por un euro, luego tal, voy cambiando, pum, 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 hasta que al final acabo ganando dinero, me puedo pagar un hostal, me puedo pagar un taco, esa noche como un taco, bien, día siguiente, duermo en el parque, día siguiente, duermo en la estación de buses, día siguiente, duermo en un hostal de 2,50 euros a la noche y así, 30 días. O sea, imaginaos el desarrollo personal que yo tenía que vivir, pero es que no solo era el reto, era que la mitad de mi cerebro era el reto, pero la otra mitad de mi cerebro era tengo que subir un vídeo al canal todos los días sin fallar, tengo que quedar con un tío que viene en motocicleta que acabo de conocer por Ciber en México, darle mi tarjeta SD, que se la lleve, se pasa los vídeos, luego vuelve a devolvérmela, perdón, se lo pasaba con un disco duro, le daba el disco duro, se lo llevaba, volvía, me fiaba de él y tenía que confiar en que el tío consiguiera quitarme un vídeo al día. O sea, y así fue durante 30 días, una época de infarto. Sergio, con esto que comentabas, ¿no?, con esto se ve que no hace falta tener 10.000 euros ahorrados en el banco para poder empezar a viajar, que mucha gente pues piensa, no es que no tengo tanto dinero, o sea, ¿se puede viajar y luego tú, pues, cocinarte las castañas allí? Vale, el tipo de viaje que yo hice es un viaje en el que vas a vivir mal, pero te lo vas a pasar genial, que yo creo que también es una cosa muy bonita, el no buscar siempre el lujo y la comodidad, sino también buscar la experiencia, que yo creo que es lo más divertido. Y muchas veces, de verdad, fliparía la gente las experiencias que puede vivir si sale un poco de su zona de confort. Y yo, o sea, no he probado, pero seguro que si yo hago un vídeo el mes que viene y digo, venga, voy a cambiar el formato, voy a viajar un mes a otro país, en el que no es que se empiece con un céntimo, empiezo sin nada y solo puedo vivir de la amabilidad de desconocidos. Te juro que acabaría viviendo en la casa de un matrimonio gay, de París, de no sé qué, que me deja un duplex de tal, y de repente ellos me invitan a una fiesta de no sé qué y conozco al presidente de tal. Y así surgen las cosas, porque surgen cuando abres la puerta a un sitio, a una experiencia, las cosas que vienen después son fascinantes. Entonces, yo creo que el tipo de viaje de este estilo, vas a gastar poco dinero, vas a vivir experiencias increíbles, pero sobre todo tienes que estar predispuesto a hacerlo incómodo. Si estás dispuesto a eso, te lo vas a pasar genial. Pero bueno, yo en mi caso, por ejemplo, lo vi más como una rentabilidad de trabajo. Es decir, yo me acuerdo que me gasté en Nueva York, fueron 4.960 euros, porque me gusta hacer mucho contabilidad al céntimo de lo que me gasto, porque sube 30 días en Nueva York y te puedo asegurar de que en ese viaje acabé haciéndome un amigo de Colombia, me dejó dormir en el sofá 13 noches, 13 noches del mes y aún así apagué 5.000 euros de ese viaje. Pero conseguí que fuera mi objetivo el rentabilizarlo con los vídeos y lo conseguí. Conseguí ese mes ganar como 5.600 euros, pum, rentabilizado, me llevé la experiencia gratuita y encima una marca personal muchísimo más reforzada de ese viaje. Ahí está el hack. Y de hecho es uno de los motivos por los que me encanta tanto la marca personal y el canal de YouTube de que tú si lo organizas bien y si entiendes cómo construir una comunidad que te pueda permitir vivir de lo que más te gusta, da igual dónde estés, da igual lo que haces, te las puedes apañar para que te salga rentable. Ahí entra YouTube Experto. Bueno, YouTube Experto es el programa con el que ayudo a otras personas a hacer esto que yo hago. Yendo tal ejemplo, vengo de estar en Miami, estuve 6 días, me he gastado 3.000 euros en 6 días, 3.000 euros. Pero yo estaba convencidísimo de que con mis habilidades y mis conocimientos, que aquí viene lo importante y aquí viene YouTube Experto, cuando tú entiendes y aprendes las habilidades tienes muchísimo poder delante tuyo. Tienes el poder de controlar cómo y cuándo ganar dinero sin quemar tu audiencia, construyendo una comunidad de gente que te escuche y entender cosas tan sencillas como que no hace falta tener una comunidad de un millón de suscriptores para ganar 10.000 euros al mes. Que con una comunidad de 10.000 personas en Instagram fiel puedes ganar muchísimo más dinero que la media, muchísimo más. Pero eso es que ¿qué haces? ¿Qué ritual haces para hacer esto? No, no. Es entender que mil visitas es imposible que solo valgan 1,50 euros que es lo que te paga YouTube. ¿Cómo valen 1,50 euros a mil reproducciones? ¿Estamos locos o qué? O sea, mil personas viéndote tu vídeo ¿en serio solo valen eso? Paremos uno a pensar. Mil personas en una sala te llenan Kinépolis que es una sala enorme en Madrid de actuaciones y te juro que hacían ruido. Es decir, lo que te falta es entender qué es lo que necesitan no les has preguntado aún para saber qué les puedes vender. Pero no vender... Hay que quitarse un poco el pensamiento de que vender es malo. Vender es ayudar. Tú cuando te compras esta cámara te está ayudando a perseguir tu sueño de ser un entrevistador famoso y popular. Cuando venden en la botella de agua te están ayudando a hidratarte. Cuando te vendo YouTube experto te estoy ayudando a poder cumplir tu sueño de ser YouTuber y poder crear una comunidad relacionada con lo que más te gusta. Imagínate ser el ejemplo del café. Imagínate que eres un barista ganas 1,600 euros al mes te apasiona el café y piensas que no vas a poder nunca ganar más dinero y entonces asumes esa realidad que te ha tocado. Bien, pues lo que yo intento con YouTube experto es decirte oye tío esto es tu realidad que te has contado pero si me dejas aconsejarte vas a poder ganar no 1,600 sino 5,000 euros al mes. ¿Qué te parece esto? Sí, a ver, ¿cómo lo haces? Pues mira para empezar lo que estás haciendo ya en tu jornada de trabajo te vas a poner una GoPro aquí en la frente y vas a hacer un formato en el que vas a grabarte preparando cafés y luego tú en voz en voz vas a grabarte reflexiones de desarrollo personal inspiradoras mientras haces el café relacionadas con el valor con el trabajo con los hábitos con la constancia con la disciplina y vas a hacerte una cuenta de TikTok en la que vas a publicar eso una vez al día y luego vas a hacer un vídeo en YouTube en el que vas a contar todo eso en el que vas a hacer tutoriales sobre cómo hacer un café vas a posicionar con SEO vídeos de cuál es la mejor máquina de expreso que vas a comprar y poco a poco vas a construir una comunidad de apasionados al café y una comunidad de gente que le encanta y te ve en ti algo diferente que no están acostumbrados a ver y a lo mejor lo que tú estás ganando de salario de barista por 1.600 euros al mes te empiezan a venir marcas como Marsoco como Victoria Arduino como yo que sé Nespresso Nespresso lo que sea y te quieren pagar por eso pero es que ahí eso es el inicio de la bola imagínate que hay gente que dice oye tío pero es que me encanta esa experiencia que tú haces de cómo preparas el café no te preocupes voy a abrir una pop-up en no sé qué plaza de Madrid voy a servir café allí porque es un evento y permiten ponerme un puesto y a lo mejor ahí empieza tu cadena de cafeterías porque en Estados Unidos ha sucedido de que chavales que se grababan en un puesto de helados de un puesto de poner helados contaban cosas mientras montaban helados y luego han montado su propia heladería en Nueva York pagando 10.000 dólares de alquiler al mes es decir vamos a seguir alargando la rueda imagínate que luego te asocias con un instituto de baristas y consigues tú te asocias a ellos ellos expertos en enseñar a gente a cómo ser baristas profesionales tú te asocias a ellos y dices vale yo mi comunidad os ofrezco lo mejor que es esta academia y el curso vale a lo mejor 1.000 dólares y dices vale yo por cada cliente que les llevo para formarse por barista porque es el sitio donde me he formado yo y donde he visto que todo el mundo va porque es el mejor pues les recomiendo ese sitio es decir un win-win la gente va incontenta va a acabar súper incontenta trabajando lo que más le gusta y yo me llevo una comisión de cada persona que traigo marketing de afiliados también es otra forma de ganar dinero y así yo actualmente tengo como 8 fuentes de ingreso vamos a hablar de ello porque has pasado de ganar 100 euros al mes en 2018 dando clases de inglés por no sé si 12-10 euros la hora te lo has mirado bien me lo he mirado bien a más de 10.000 euros al mes no sé cuánto es con un conjunto de maneras de ganar dinero no sé si podríamos hablar de ello por supuesto y también preguntarte al principio todo el mundo vale para ser youtuber mira todo el mundo vale todo el mundo puede llegar a valer ahora mismo todo el mundo no vale pero tú puedes hacerte la persona capaz de ser viral en redes sociales entonces si lo piensas de esta forma te hace sentir responsable y es mucho mejor seamos sinceros yo me he conseguido un chaval normal me he conseguido un chaval o sea de la media pero de todo de apariencia de forma de hablar de conocimiento antes hablábamos de gente súper dotada yo no soy súper dotado no considero que tenga la mejor comunicación pero soy una persona que soy muy cabezón que tomo acciones muy rápido y que llevo mucho tiempo en esto y he mejorado entonces yo me he convertido en la persona capaz de ser viral yo tardé un año en 2018 de mucha frustración de subir vídeos de que nadie me viera hasta conseguir resultados yo tardé un año en conseguir visibilidad o sea te hablo de 10 meses para ejemplo de subir un vídeo por semana esforzándome mientras lo compaginaba con segundo de bachillerato estrés hasta arriba no saber si va a funcionar o no no tener reproducciones y decir oye realmente voy a tener resultados de esto realmente me merece la pena seguir este esfuerzo claro si yo ahora te pregunto te digo oye ese Sergio debería haber continuado o no claro todo el mundo la respuesta es clarísima por supuesto pero en ese momento hasta qué punto yo estoy seguro de que va a funcionar el proyecto y de que voy a acabar ganando 10.000 euros al mes pues así suceden las cosas en la vida real tú a lo mejor aún no eres la persona capaz de conseguir esos resultados pero estás en el camino de convertirte en esa versión de ti capaz de tener esos resultados entonces cuanto antes empieces cuanto antes lo pongas como prioridad antes vas a tener resultados yo la gente que me dice no es que pero es que la marca personal aún no todavía no estoy en el punto para empezar yo te digo tío empieza cuanto antes que sí que estás aún en la carrera de entrenador personal en la carrera de fisio estás aún desarrollando tu proyecto de arquitectura estás aún desarrollando tu pasión musical estás aún aprendiendo más cosas sobre negocios y de marketing que voy a hablar yo de cómo ganar dinero si no gano dinero no entiendes lo más importante y es que una persona no te va a seguir por lo experto que seas sino que te va a seguir por la confianza que tiene contigo por lo relacionado y lo conectado que se siente contigo yo crecí precisamente no por ser la mayor autoridad del mundo en los estudios sino porque la gente me veía como un amigo la gente veía en mí esa persona que le acompañaba en sus ratos de estudio en segundo bachiller y que yo no era la persona que le aconsejaba cómo sacar dieces pero decían tío es que Sergio me siento identificado con él porque él me ha contado sus planes y voy a vivir junto a él como él los intenta y me inspira con el ejemplo eso se llama un build in progress es una forma de construir un carácter un personaje entonces estés en el punto de autoridad vamos a poner Marian Rojas o Enrique Rojas la gente que has entrevistado tú en este podcast ellos están en un punto de autoridad que ya pueden enseñar y también hay mucha gente que nos ve que son ya profesionales expertos en una materia o al menos saben muchísimo más que la mayoría de personas sobre un punto en concreto esa gente ya podría hablar de eso en YouTube pero luego hay gente que aún no es experta pero está en ese camino entonces tanto si eres una autoridad como si estás en ese camino para ser esa autoridad las dos son perfectamente factibles y te van a funcionar increíble porque con las dos vas a poder conectar con tu público objetivo y con tu comunidad y yo precisamente por eso creé YouTube experto porque yo dije mira si algún día eso me lo hizo la promesa esta en 2018 y dije si algún día soy capaz de resolver el problema este de YouTube de cómo construir una comunidad que me permita vivir de lo que más me gusta de ese barista permitirle duplicar sus ingresos de a un fisio permitirle duplicar y trabajar las horas que le gustan en las áreas que le gustan y entender que no hace falta trabajar 20 horas para ganar el doble sino que puede trabajar la mitad y ganar el triple cuando entiende y resuelva este engranaje solo quiero enseñar a otros quiero ayudarles a otros y eso es lo que he conseguido y la gente dirá no pero es que hay gente que pasa esto porque el problema es que el mundo de la formación se ha manchado por gente que enseña cosas que no cumple pero yo llevo ganando más de 10.000 15.000 euros al mes solo con temas relacionados de redes sociales del último año y medio entonces te puedo enseñar de primera mano al menos no a lo mejor cómo ganar 10.000 pero cómo ganar 3.000 seguro y cómo ganar 5.000 seguro como bueno cuáles son actualmente tus fuentes de ingresos mira pues actualmente me están pagando de anuncios de youtube que es lo que a ti también te pagan que son que en este vídeo han salido anuncios pues ahí te pagan se llama una cosa llamada revenue per mil RPM que es el retorno que te llevas por mil visitas de anunciantes pues eso dependerá un poco del mes pero eso pues eso básicamente para que la gente haga el cálculo es si ven el podcast por ejemplo nuestro tengo un plan van a ver una entrevista con 100.000 reproducciones pues que entiendan que cada mil reproducciones nos está pagando youtube 3.50 de medio pues que haga cálculos que envía las visitas del canal y diga vale estas visitas que estoy viendo yo de vídeos largos tengo que multiplicarlo el x mil por 3.50 y ahí veré cuánto gana variable por mes ese chaval segunda fuente de ingresos patrocinios cuando tú tienes una comunidad y una atención hay marcas que quieren que tú patrocinarte tu podcast o tu canal de youtube o lo que sea a mí no me gusta mucho comprometerme con esto porque suelen ser sponsors cerrados tanto al mes por x colaboraciones y joder yo lo hablo con Juan le digo tío estamos hace un mes y medio estábamos en 150.000 suscriptores y ahora estamos en 240.000 o sea realmente valemos lo mismo no tiene que ver entonces no me gusta mucho atarme a eso en un mundo tan cambiante como las redes sociales pero por ejemplo sí que surge la publicidad pagada que son integraciones de publicidad que eso sí que hago muchas que son pero a lo mejor una marca dice oye tienes una comunidad de 40.000 personas que te están viendo esto son emprendedores gente que está dispuesta a invertir dinero gente que tiene esa actitud emprendedora es un target que yo quiero oye cuánto vale salir 60 segundos en tu vídeo y le digo vale pues 60 segundos en mi vídeo cuestan 3.500 euros masiva se llega a un acuerdo si le parece bien firmamos si no pues no tengo esa necesidad de poder firmar con ellos eso es lo bueno de entender cómo funcionan las comunidades y acabo cerrando colaboraciones de este estilo entonces a lo mejor por una integración que sale en un podcast o una integración que sale en un vídeo en YouTube a lo mejor gano 3.500 euros que es lo que gana un puesto de trabajo muy muy bueno solo por 60 segundos de un vídeo eso es otra fuente más de ingreso otra fuente más consultorías me vienen empresas me vino Blue Banana que a lo mejor la gente lo conoce oye Sergio quiero que formes a mi equipo de marketing y de contenidos para que les enseñes acerca de YouTube para construir una comunidad por ahí porque esto de Instagram lo tenemos resuelto pero YouTube no tenemos muy claro cómo funciona y de cara a nuestro plan de cara a esta temporada nueva quiero entender un poco cómo funciona para poder hacerlo mejor vale pues es tanto una mañana yo digo a ver si sale bien pum o sea gente está dispuesta a pagar miles de euros porque vayas una mañana a formarles voy allí voy a una formación me la paso al final con ellos un equipo de puta madre también te pagan por eso oye Sergio ¿cuánto vale que des una charla aquí con nosotros para esta universidad? digo ¿cuánto de tiempo es? ¿una hora y media? digo pues 1500 euros por decirte algo perfecto quedamos este sábado otra fuente de ingresos más oye Sergio ¿tienes algún sitio donde puedas yo que sé ¿qué cámara recomiendas? ahí empieza todo el mundo del marketing de afilación básicamente el marketing de afilación es una fuente de ingresos que me encanta porque es dime las empresas las marcas los productos los servicios que más te gusten dímelo sobre una lista a partir de ahí busca un acuerdo con ellos como si fueras un comercial en el que tú dices por cada cliente que te llevo me doy una comisión y esto tengo afilaciones con academias con empresas de software con agencias de marketing con productos físicos con aplicaciones todo esto te permite generar ingresos por ejemplo yo ya he dicho alguna vez que invierto en fondos indexados como una forma de protegerme mi patrimonio y jugar con el interés compuesto de ser joven pues la plataforma literalmente que yo uso les contacté y les dije oye ¿te puedo llevar gente que está interesada? perfecto te vamos a pagar X dinero por cada cuenta que se abra pues cada mes se están abriendo 10, 15, 20 cuentas y a lo mejor me pagan 50 euros por cada cuenta que abro pues ya son 1200 euros más que gano de algo que no me gusta decir pasivo pero que le dedico muy poco tiempo o a lo mejor digo oye que es que yo uso Shopify para crear una tienda online pues digo si se hace una tienda recomiendo Shopify porque es la mejor pues me pagan tanto dinero por abrir una nueva cuenta oye que es que quiero empezar a invertir en Facebook Ads ¿con qué agencia me recomiendas? yo digo pues tengo la de mi amigo Oscar que es la mejor tal y me llevo un porcentaje de los clientes que traiga él de lo que les va cobrando a ellos por mes al final el marketing de afiliados es donde llegue tu creatividad y donde llegue tu oportunidad para poder cerrar clientes potenciales y es otra fuente de ingresos muy grande y luego está la última que es la de ayudar a otros con el problema que tú has resuelto ya que es la formación y esta formación puede ser de mil tipos puede ser a través de asesoramiento uno a uno a nivel de mentoría puede ser a nivel de empresa puede ser a nivel de agencia de servicios que tú le llevas literalmente el volante a esa persona de su proyecto o que simplemente tú cuentas tu metodología y se la enseñas a otras personas que es el caso por ejemplo de tu experto entonces es oye yo me he dado cuenta he conseguido generar 10, 15, 20 mil euros al mes con la marca personal yo quiero ayudarte a ti no te voy a prometer que vas a ganar 20 mil euros pero te voy a enseñar todo lo que a mí me ha llevado hasta este punto por un precio que lo veo razonable y por una inversión que te va a ayudar no solo a poder conseguir esos resultados sino que encima te va a servir de empujón para empezar algo que te parece incómodo para sentirte rodeado de una comunidad que te va a apoyar para hacer dos eventos presenciales que hacemos en cada edición en la que la gente aprende se conoce se siente motivado y con energía para poder empezar porque los emprendedores como he dicho antes nos sentimos muy solos generar un contexto una lavadora en la que entras no sales limpio sales propulsado con ganas con conocimiento adecuado con todo lo que necesitas para poder arrancar tu marca personal y tu comunidad entonces son todas estas fuentes de ingresos las que varían mucho a lo largo del mes pero que me dan unos ingresos en los cuales estoy eternamente agradecido has hablado un poco de inversión y de ahorro sí chico de 18 años por ejemplo que ahora mismo nos esté escuchando cómo se debe plantear hacer su primera inversión o en qué se debería invertir qué es lo más rentable no lo sé y después también de ahorro cuál es la importancia del ahorro y más aquí en España pues justo yo veníamos de una tertulia Juan y yo en la que hablábamos precisamente de formas para poder ganar dinero siendo joven y una de estas formas era el entender las inversiones y cuál es el mayor retorno que puedes tener de la inversión mirad la gente se piensa que invertir solo es invertir dinero pero invertir también puedes invertir tiempo de hecho me parece mucho más valioso el tiempo que lo que puedas invertir de dinero entonces la gente que no me diga no Sergio pero es que cuando dices invertir en mí mismo que es lo que voy a decir ahora mismo piensas en dinero pero es que yo no gano dinero para empezar seguro que no tienes 20 euros que te cuesta un libro más caro en la casa del libro porque yo creo que sí que los tienes pero bueno quitando eso seguro que tienes 20 minutos canjeables en monedas virtuales digamos de escuchar un podcast de escuchar esta entrevista de escuchar más entrevistas de Luis de ver un vídeo de cómo aprender habilidades si ponen el foco una persona que está empezando en cómo puede adquirir el mayor número de habilidades posible habilidades como qué como aprender a vender aprender a hablar delante de una cámara aprender a cómo funcionan las cámaras para poder grabar aprender a editar vídeos aprender de marketing aprender de psicología de ventas aprender de relaciones sociales de psicología de todo esto si aprendes estas habilidades y te formas en esto solo te va a multiplicar en las habilidades pasa una cosa muy chula que se llama el estaqueo de habilidades que es que una habilidad más otra más otra más otra las sumas y dan pues uno más uno más uno da tres digamos pero en las habilidades se multiplican de forma exponencial y a lo mejor no da tres da dieciséis porque lo que puede ganar un editor de vídeo son mil quinientos euros pero lo que puede ganar un editor de vídeo que además sabe de comunicación ya te estás convirtiendo en un youtuber que a lo mejor te puede ganar por anuncios de youtube mil dos mil tres mil euros ya estás duplicando el salario pero es que una persona que entiende de cómo grabar entiende de cómo editar y entiende de marketing a lo mejor monta un negocio de marca personal y eso ya estamos hablando de que son diez mil euros al mes ya no es sumar mil más mil más mil es ir exponencialmente y si además aprendes de estructuras de equipo de organizaciones empresariales ya estás multiplicando por más entonces ya no es doce mil serán cincuenta mil de facturación entonces lo importante es aprender habilidades nuevas lo que yo intento enseñar con youtube experto que es en este caso lo que más cerca tengo a formar a gente es enseñar la habilidad de cómo captar atención de la gente porque pienso que es lo más valioso que existe a día de hoy en la sociedad si tú aprendes la habilidad de cómo captar atención de la gente en el ruido de reels en el ruido de youtube en el ruido incluso de la calle cómo consigues captar atención de la gente y que escuchen tu mensaje te hace rico pero da igual sea psicólogo fisio tengas un bar tengas una clínica veterinaria si aprendes la habilidad de cómo para la atención de la gente y que te escuchen puedes contarles lo que quieras entonces yo lo que intento enseñar es todo esto entonces cuando hablo de invertir la principal inversión es en aprender habilidades o sea no solo es invertir en ti mismo no es comprarte un libro el libro para qué quieres un libro el libro lo quieres para adquirir el conocimiento de una habilidad para tú luego aplicarlo entonces la inversión ¿dónde está? yo invierto en activos que ya te voy a comentar como invertir en bolsa invertir en inmuebles tengo todas estas inversiones pero no me interesa esto lo que me interesa y lo que más rentabilidad te da es invertir en ti mismo porque invertir en ti mismo y adquirir una habilidad como es esta de captar atención te puede permitir que pasas de cero literalmente cero dinero en tu cuenta del banco a 20.000 euros al año en una habilidad de una forma de ganar dinero que tú tienes eso no hay ninguna inversión económica que tú hagas en ningún piso en ningún activo de inversión de bolsa de trading de lo que sea que te dé semejante rentabilidad que te fabrique 20.000 euros de la nada empezando con cero necesitas al menos un euro para generar algo de retorno quitando esto ¿vale? que si bueno la gente aunque no tenga dinero yo siempre propongo cosas para que puedan aprender si quieren aprender más acerca de marca personal y de todo esto y quieren aprender con su atención que yo con su atención ya me demuestran que están predispuestos a aprender aquí ya dependerá de cada uno si se sienten responsables de su vida o no para querer hacer un cambio en su vida les voy a regalar un libro un ebook que yo creé de 35 páginas en los que hablo de literalmente nueve formas para poder ganar dinero con youtube y con tu marca personal y todo esto así que bueno si te parece para ellos se lo regalaremos para que puedan aprenderlo tendrán en la descripción de este episodio y la clave con esta inversión es que cuando tú has invertido en ti mismo has ganado suficiente dinero y ya te sobra dinero de haberte invertido en tu proyecto otra vez en mejorar tus herramientas de trabajo en mejorar tus habilidades tu conocimiento y te sobra dinero sí que recomiendo que una parte porcentual de ese dinero que vas ahorrando lo dediques a inversiones yo inversión sinceramente a mí no me gustan mucho las matemáticas suspendidas siempre y no me gusta mucho estar delante de gráficos y delante de operaciones inmobiliarias ¿por qué? porque me doy cuenta que el retorno está en las habilidades entonces yo me centro en ser muy bueno en mi trabajo entonces mis formas de invertir son inversiones que son muy 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 pasivas muy pasivas obviamente no son las más atractivas y más sexys no me voy a hacer un por mil en un mes con esta criptomoneda que acaba de explotar pero son inversiones que sé que en 30 años voy a ganar dinero ¿como por ejemplo? como por ejemplo hacer una inversión en fondos indexados o sea es decir yo todos los meses nada más empiece el mes ya tengo una transferencia periódica programada para que vaya un robot advisor que básicamente es un robot que te invierte de forma totalmente digamos abierta y diversificada tu dinero en toda la economía mundial en todos los índices de bolsa es decir índice es un índice de por ejemplo puede ser el IBEX 35 es un índice de las 35 empresas más fuertes de España o el Standard & Poor's 500 es de las empresas más fuertes de Estados Unidos pues esto lo que haces a través de un perfil de riesgo que tú le das de me arriesgo más o me arriesgo menos obviamente a más riesgo más dinero puedes llegar a ganar te lo diversifica literalmente entonces lo único que tengo que hacer yo que es todos los meses hacer una aportación mensual y eso es una transferencia que ya tengo periódica de mi banco todos los meses a principio de mes hay una transferencia es una forma como de pagarme a mí mismo y de protegerme en el futuro y de tener una bolsa de ahorro que encima es la hostia porque es un ahorro que me protege de la inflación y encima me genera un retorno de interés compuesto que de aquí a 25-30 años nosotros que somos jóvenes nos va a permitir tener un dinero que no simplemente se ha ahorrado y nos protege de cualquier problema que pueda pasar en nuestra vida sino que nos ha generado un rendimiento económico de interés compuesto porque si da un 8% cada año de rentabilidad que es una buena inversión que es lo que ha dado de media histórica la economía global mundial un 8% o sea 10 mejor dicho 1000 un 8% es 80 euros más vale pero si tú no sacas el dinero y lo acumulas y cada mes vas aportando más no son 1000 son que el siguiente 8% se lo va a hacer de 1080 más la suma de todas las aportaciones que has hecho durante ese mes esos meses entonces ya no es 1080 el siguiente año serán 1200 y pico más las aportaciones que has hecho y así la bola sigue continuando es un interés compuesto que se llama y luego la segunda inversión que yo tengo es en inversión en inmuebles inmobiliaria a través de metodologías que yo he aprendido precisamente de otras formaciones que he comprado me ha permitido aprender metodologías en las cuales yo puedo invertir en pisos para poder alquilar un alquiler tradicional pisos que son más resumibles trabajadores y me permiten poder invertir en sitios en los que va a haber una persona o una familia viviendo allí y yo no solo el alquiler que me están pagando me paga el préstamo que yo he cogido con el banco sino que encima me genera un excedente que me genera ese llamado cash flow ese retorno de la inversión todos los meses entonces yo tengo un piso solo comprado de momento que voy a querer comprar más tengo un vídeo subido en el que explico toda esta operación si alguien lo quiere ver y actualmente esta inversión me está dando como 270 euros al mes de beneficio todos los meses por una compra que simplemente ha sido aprender la habilidad poner 20.000 euros de mi patrimonio y mover un poco las fichas bien en el ajedrez es que tampoco cuesta mucho más pero como digo por mucho que suene muy sexy esto lo más importante que me ha llegado hasta el punto para poder tener 20.000 euros para invertirlos ahí sin problema es haber desarrollado la habilidad en este caso mi habilidad ha sido la de comunicación la de marketing la de editar la de grabar la de captar atención de la gente y la suma de todo esto me ha permitido montar un emprendimiento relacionado con la marca personal pero el foco tiene que estar aquí el foco tiene que estar en el invertir en ti mismo hay una frase que me encanta que es el S&P 500 es el S&P 500 te da una inversión un retorno muy bueno de un 10% pero es que esa M&P 500 que es el invertir en M&P como si fuera un índice no te da un retorno de un 10% te da un retorno por mil por 10.000 o incluso te genera riqueza de la nada porque estás aprendiendo una habilidad es importante invertir pero imagino que también es importante ahorrar entonces me gustaría preguntarte importancia de ahorrar cuál es la importancia y también cuánto debería ahorrar un joven o sea dependiendo obviamente del trabajo pero cómo sé si yo tengo que ahorrar un 70 un 20 no soy muy bueno en finanzas personales no creo que sea la persona para hacer esa pregunta entonces no te puedo dar la mejor respuesta yo te puedo dar lo que a mí me sirve y a mí lo que me sirvieron fueron dos principios el primero vive por debajo de tus posibilidades el segundo tu riqueza se mide tu libertad financiera se mide en la cantidad de meses que puedes soportar tu ritmo de vida actual entonces por mucho que tengas X dinero ahorrado si cada mes te gastas 15 euros en gastos fijos no eres tan rico porque te va a durar un mes y medio el dinero que tienes y por último haz un Excel una contabilidad de ingresos y gastos todos los meses porque no te vas a contar verdad hasta que no la veas tú no vas a saber cuánto dinero ganas de verdad hasta que no veas materializado que has ganado 4.335 y que te has gastado 2.850 porque a lo mejor tú dices ah mira que he ganado 4.300 euros me voy a ir de vacaciones por un coste de 3.000 euros no no que tú no has generado ese beneficio has generado un beneficio de 1.300 entonces te estás contando verdad sobre tu situación y te permite con la información verídica tomar mejores decisiones en tu economía entonces estos tres hábitos si los aplican en su día a día que eso es ponerse un día de cada mes a ver cuáles han sido sus fuentes de ingreso cuánto han ganado de cada una de ellas te permite además observar cómo está funcionando cada una de ellas y cuál puedes doblar mejorar incrementar optimizar en tu negocio y cómo estoy gastando también te permite optimizar oye me estoy gastando demasiado en cenas seguro que no podría hacer esto mejor más eficiente los invito a casa a cenar digo más que no y propongo más cafés lo que sea para poder bajar ese gasto o para poder ver que oye a lo mejor no me estoy gastando suficiente dinero en mí y tengo que darme más caprichos pues a lo mejor mira pues me estoy dando cuenta que me puedo gastar más dinero en ropa o en cosas materiales porque la verdad es que estoy siendo demasiado austero en mi vida y podría permitirme un poquito más de gasto cada uno va a tener pero al menos lo importante es el hábito de contarse verdad de entender tu situación actual con detalle para poder tomar decisiones con un rigor preciso pues ya para ir terminando Sergio no sé qué consejos darías a toda la gente joven que escuche esta entrevista joven y no tan joven pero yo el consejo que le diría es que primero que pensar en si se va a arrepentir con 80 años de lo que está haciendo ahora mismo que eso que le da tanto miedo que lo piense así que le va a ayudar mucho también le diría que a mí donde la vida me ha llevado a un sitio muy bueno por actuar no por pensar entonces el problema de la sociedad no es un problema de información es un problema de acción entonces déjate muchas veces de buscar otro libro más de buscar un vídeo más un podcast más sino tío actúa ya con lo que tienes da igual que no lo tengas claro da igual que no sepas hacer vídeos en youtube da igual todos empezamos por ese punto pero cuando empiezas te surgen nuevas preguntas y esas nuevas preguntas te desbloquean nuevos niveles tuyos entonces céntrate en mover la pelota céntrate en empujar esa pelota de nieve para que cuanto antes se empiece a mover antes puedas tomar decisiones por el camino y a lo mejor por tercera y última diría que que entendieran que la felicidad es progreso que no está mal por los objetivos que no está mal ganar si antes ganabas mil ya la ganas cuatro mil que no pasa nada por querer ganar cuarenta mil porque en ese objetivo más grande está tu felicidad que no se piense en que la gente piensa desde fuera en la jubilación y en el cuando gane esto o tenga este dinero o me toque la lotería voy a ser feliz porque no el ser humano es un ser que necesita sentirse productivo al final del día necesita hacer cosas y resolver problemas entonces ponte nuevos problemas pide misiones no lo veas el trabajo como algo malo míralo como una oportunidad de pedirte una misión en el mundo y cada día despertarte con ganas e ilusión de querer hacer cosas que te hagan sentir mejor al lado con esto muchísimas gracias Sergio Valería por haber estado este rachito con nosotros de verdad ha sido un placer Luis ha sido un auténtico placer y espero que a la gente le haya servido algo algo de lo que he dicho y espero que que vean el resto de entrevistas de Alade3 porque a la vez lo hacéis un trabajo fantástico pues muchas gracias si estás escuchando Alade3 es gracias al apoyo de nuestros suscriptores vamos únete a ellos para que sigamos creciendo y con ello el programa muchísimas gracias